Tú también puedes darte a conocer como proyecto personal o marca empresarial a través de YouTube y Facebook. Y si ya te has decidido, te cuento que Resorte Media tiene los espacios fílmicos y todos los equipos audiovisuales para hacer que eso quede plasmado al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. José Dantes ha hecho unas declaraciones que a muchos tomó por sorpresa. A otros les parecen declaraciones insólitas. José Dantes, quien es además asesor jurídico del PLD, amén de otro cargo de importancia que él ocupa. Pero José Dantes ha dicho que los procesos legales en los cuales se ven involucrados personas o figuras que fueron funcionarios son procesos particulares que no tienen que ver con el partido. Esto a simple vista usted puede tomarlo como que el danilismo soltó en banda a Jan Alain, a Alexis Medina y a otros. No, no es así. Esa declaración fue a título personal de José Dantes y no fue dirigida a Alexis Medina. No fue dirigida a Adán Cáceres. Y usted puede estar seguro de eso por la simple razón de que ese es el caso que está sonando ahora. No tiene sentido que José Dantes tiene una puya refiriéndose a Adán Cáceres, a Alexis Medina, a Fernando Rosa o a cualquier otro. No, eso que él dijo le cae a Jan Alain, pero dije al principio es un asunto a título personal. No tiene que ver con cuál sea la postura del danilato en torno a ese tema. No, es José Dantes. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Bueno, ahí se está manifestando. Número uno, el hecho de que en efecto hay figuras en el entorno de Danilo Medina que aunque usted no lo crea, no relacionan a Danilo con lo de Jan Alain. Hay figuras que están totalmente convencidas de que lo que pasó, por ejemplo, en la procuraduría fue un asunto que comenzó y terminó con Jan Alain, en donde el presidente no tuvo nada que ver. Y entre esas personas está José Dantes. Y la tesitura de esas personas es que el mal accionar de esos funcionarios en los que confió Danilo Medina está afectando no solo al expresidente, sino al partido. Yo le llamo a eso ingenuidad nivel Dios. Pero eso es lo que está pasando por la mente de José Dantes. Y él no es el único. Lo sé con conocimiento de causa. Tengo amigos en ese partido. Sé de gente que entiende que no tienen ellos que pagar por los errores de Jan Alain. Que entienden que Danilo no tuvo que ver con eso o que Danilo confió de más, pero que en todo caso la culpa recae sobre Jan Alain y están resentidos o se sienten mal. Porque lo que ven es que lo de Jan Alain le salpica a ellos que fueron serios. Lo digo, les reitero, porque lo he escuchado. Simple. Estoy hablando con conocimiento de causa. Pero la segunda razón por la cual eso le cae a Jan Alain es por el hecho de que en muchos compañeritos de ese partido que hicieron vida política, cayó muy mal el nombramiento de Jan Alain como procurador. Porque es verdad que Jan Alain no tiene una vida, no tiene una carrera en el PLD. Entonces ellos se dicen, pero ven acá. ¿Y cómo es que el presidente coloca a este mozalbete, a este muchacho, en la Procuraduría General de la República? Tremendo cargo, ¿eh? Pero ellos obviaron o no supieron ver que precisamente por ser Jan Alain lo que ellos escribían, cuando incluso se dudaba de su capacidad a nivel jurídico para un cargo de esa magnitud, pero eso era precisamente lo que quería Danilo. Porque una persona así tenía las cualidades para ser un ente manipulable. Pero ellos se saltaron eso y solamente se quedaron en el nombramiento. Y todo el chisme y el morbo que desata eso. Esas son las dos razones por las cuales eso fue directo a Jan Alain. Pero el mismo ex procurador sabe que eso lo dijo José Dantés a título personal. Hay mucho morbo en estos días. La gente quiere a Danilo preso, pero no es verdad que Jan Alain lo va a delatar, por lo que expliqué ya antes. Pero eso que dijo José Dantés fue a título personal. Usted asume eso y a partir de ahí sigue haciendo su análisis, su comentario en su casa, con sus amigos. Pero lo que a simple vista daría la impresión de que el Danilato soltó a Jan Alain porque José Dantés dijo eso no es así. Esa es la opinión de José Dantés. Estamos en Patreon. Todas las personas que quieren que esto se mantenga en pie, les hacemos el llamado para que se den una vueltecita por acá encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano. Hacen clic, entran por ahí y ven el abanico, el catálogo de opciones para aportar y hacer que esto se mantenga en pie. Tú puedes ser uno de nuestros financistas y caramba, contribuyes no solo con tu tiempo, sino también a ese nivel para que impolíticamente correcto siga creciendo más recursos, mejores contenidos. Estamos constantemente, señores, contratando gente puntualmente y equipos. Queremos cada vez mejorar más y quienes quieren o comparten ese deseo nos pueden ayudar a través de Patreon. Viaja Tours, renueva tu fe en el proyecto de pareja, tu matrimonio. Invita a tu media naranja a Punta Cana desde 18 al 20 de noviembre con disertaciones con, por ejemplo, el pastor Carlos Peña y colegas sobre la fe. La renovación del proyecto matrimonial. Piérdete, llama a Viaja Tours o escribe ahora mismo al número que ves en pantalla para que apartes tu cupo desde el 18 al 20 de noviembre en Punta Cana con tu pareja, esposo, esposa, media naranja, como quieras llamarla. Energía eléctrica para toda la vida, conéctate con la energía del sol, la más afable y limpia de cara al medio ambiente, llamando o escribiendo a los profesionales, expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una solución que perdura toda la vida. Ser solar. Euric Cabral sigue con la cantaleta de Margarita Sedeño. Tuvo que aclarar recientemente que él no se refería a que Margarita tenía tantos o más conocimientos como Leónel Fernández, sino que básicamente Margarita conocía a la masa política de República Dominicana y volvió a decir que le ganaría tanto a Leónel Fernández como a Luis Abinader. Margarita es la candidata del Danilato. Danilo Medina se ha casado con esa ficha, esa carta. Margarita Sedeño. Y el hecho de que usted vea a Julio Martín Esposo y a Euric Cabral haciendo ese trabajito, ya le da a entender a usted perfectamente por dónde andan los tiros en el partido de la liberación dominicana en torno a quién será el candidato o candidata en las elecciones del 2024. De cardenalismo, Margarita Sedeño. Ahora, ¿por qué Euric Cabral apoya a Margarita a men de estar pichándole el juego a Danilo Medina? Señores, hay un cargo que aunque él no lo diga, aunque él no lo manifieste, pero es un cargo en el gobierno, en el estado con el cual Euric Cabral coronaría su carrera. No como periodista, sino como hombre de estado. Y resulta que él mismo ha identificado en su foro interno que la única persona que si llegase a ser presidente le concedería ese nombramiento es precisamente Margarita Sedeño. Y voy a completar la frase ahora. Euric Cabral apoya a Margarita Sedeño porque él sabe que ella sería la única persona en este país con el poco tacto o tino para nombrarlo a él como gobernador del Banco Central. Amén de Danilo, del jueguito, pero eso es como lo de Trump. La gente se reía y llegó a ser presidente. En el círculo de economistas más importantes de este país a nivel político se hace ese chiste constantemente. Euric Cabral, gobernador del Banco Central y todo el mundo se ríe. Pues miren, si Margarita Sedeño da el palo y la sorpresa, que yo no creo que lo dé, pero amén, de llegar a ser presidente, Euric Cabral tiene el 80% de posibilidades de terminar siendo el gobernador del Banco Central. Y es a eso a lo que él está apostando. Ese es el cargo de sus sueños. Yo recuerdo cuando Andy D'Aguarra iba a la Z y bromeaba con ese tema. Chiste, pero él lo tiene como algo serio. Y él sabe que ese nombramiento no se lo va a dar Leónel Fernández, no se lo va a dar Francisco Domínguez Brito, Aver Martínez. Ningún otro candidato en el PLD le garantiza eso a Euric Cabral con mayor posibilidad que Margarita Sedeño. ¿Sabe lo que es eso? Héctor Valdés Albizu, Euric Cabral. De Héctor Valdés Albizu a Euric. Digo, hay otros por ahí haciendo turno para ser gobernadores del Banco Central. Ahí está Pedro Silverio, que ese era el cargo que le tocaba. Ahí está Alejandro Fernández WV. Según me han dicho, el padre de Alejandro Fernández WV ya fue gobernador del Banco Central. Tendría que confirmar el dato con el mismo, amén. Pero de esa playa de que acabo de nombrar a Euric Cabral gobernador del Banco Central. A eso nos exponemos si Margarita llega a ser presidente de República Dominicana. ¿Qué les parece? Hay una farmacia con la que puedes contar porque está abierta de lunes a domingo y sus medicamentos tienen un 20% de descuento y es Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos con la que tú puedes contar. Farmacia Medicar GBC. Los clasificados de resorte media para que puedas salir rápido de ese carro o ese apartamento que quieres vender. No tienes que pagar publicidad, simplemente una mínima comisión de venta. Llámanos o escríbenos o mándanos tu carro o tu apartamento a vender al 829-741-3061. 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Saben que no hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, Health Coach y Terapeuta Nutricional, es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, Health Coach y Terapeuta Nutricional. Se publicó una noticia desde la semana pasada que decía que el Ministerio de Cultura iba a comprar 700.000 quintales de arroz a Panamá. Lo cual significaría, en dado caso, una mala noticia para los productores locales de arroz. E inmediatamente comenzaron las críticas en las redes sociales. Vi un meme por ahí que decía, solo en los gobiernos del PRD, PRM, etc. Hicimos una investigación del lugar y tenemos la información de fuente directa de que por lo visto fue una nota para causar revuelo y para traerle ciertos problemas a un ministerio o a un ministro al cual le gusta permanecer opaco. Le gusta trabajar en la opacidad, hacer su cosa tranquilo y no generar revuelos, escándalos, etc. Es un hombre de bajo perfil, me refiero a Limber Cruz. La información que tenemos más potable es que es al revés. República Dominicana, o más bien Panamá, hay una negociación para que Panamá le compre 700.000 quintales de arroz a República Dominicana. Pero eso no se ha concretizado, porque evidentemente, si el gobierno va a disponer de ese arroz, si va a disponer de ese arroz, es porque tiene que comprárselo a los productores locales. O incluso vendiendo estos directamente al gobierno de Panamá, de alguna manera el gobierno dominicano tiene que estar involucrado. Pero quisimos traer esto a colación, porque día tras día hay decenas de noticias que o son media verdad, y cuando hay una media verdad, usted puede contar con una mentira en su totalidad. En verdad, cuando yo vi eso dije, ¿cómo así? Y llamé a un buen amigo que tengo en el Ministerio de Agricultura, y le dije, ¿es verdad que vamos a comprar 700.000 quintales de arroz? A mí no me gusta eso, porque yo soy muy pro productor local de lo que sea. Yo sé que la competencia es buena, y si va a llegar un producto extranjero, pues de alguna manera se le tiene que facilitar al productor local que pueda competir. en la mayor posibilidad o tasa de igualdad de condiciones para competir, para que al final sea el consumidor quien se beneficie. Yo no soy de los que apoya al productor local por el simple hecho de ser dominicano, pero hay medidas que se toman que quiebran literalmente a decenas de productores locales, y estoy en contra de eso, porque eso a su vez beneficia no al gobierno, sino a un pequeño grupo de empresarios que se mantiene de la importación de productos. Ojo con eso, y es ahí donde está la trampa. Y de hecho es por eso que en República Dominicana tenemos muy poca inversión de capital en investigación, porque las investigaciones locales se traducen en productos que al final del día terminan siendo competencia de los productos acabados y terminados que traen empresarios que son mayoristas. Compran fuera al por mayor y traen a Dominicana para vender ya al consumidor final. Entonces, apadrinar investigaciones que se traducen o tienen como resultado un producto local terminado afecta a sus intereses. Entonces, comprar 700 mil quintales de arroz en Panamá para traerlos a República Dominicana afecta a los productores locales. Pero según me informan oficialmente en el Ministerio de Agricultura, me dicen que eso no es así y que esa noticia es falsa y que es al revés. Es que República Dominicana pudiera venderle 700 mil quintales de arroz a Panamá, con lo cual yo espero, por cierto, que termine beneficiándose en caso de al productor arrocero local. ¡Gracias!